¡Inclusión! 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 ¿Pero qué es inclusión? Cuando hablamos de inclusión, se me vienen varias cosas a la cabeza. Igualdad de derechos y oportunidades, aceptar al otro, y valorar las diferencias y la participación de todos y todas. La inclusión responde positivamente a la diversidad de las personas y las diferencias que tenemos cada uno. Entendiendo que la diversidad no es un problema, sino que es la oportunidad de enriquecimiento en la sociedad a través de la participación activa de la vida familiar, en la educación, en el trabajo, y en general en todos los procesos sociales y culturales. La inclusión es algo con lo que debemos vivir constantemente. Es por esto que durante esta semana apoyamos su visibilización para que en un futuro no muy lejano, sea parte de nuestra vida diaria. El Colegio Santa María de Los Ángeles los quiere invitar a participar de la Semana de la Inclusión. Recuerda que hoy lunes 20 de noviembre comienza la Semana de la Inclusión, y ésta durará hasta el 13 de diciembre, pero más o menos un día, que es cuando vivimos los 365 días de lunes. Es por esto que te invitamos a participar de las diferentes actividades que le pagamos para ti y tu familia en la Semana de la Inclusión.